¡Hola mis videos agropecuarios! ¿Cómo están? ¡Pero bueno! Antes de empezar el video y el unboxing Porque así es El día de hoy les traigo un unboxing de un cosplay de Mitsuri Kanyori Básicamente me lo han mandado mis amigos de My Custom Y antes de empezar con esto y decirles sus pros, sus contras Si está bonito, si no lo está Les quiero decir que en la descripción están todas mis redes sociales Que igual pueden activar la campanita para recibir notificaciones Suscribirse, dejar su like y algún comentario bonito que los voy a estar leyendo Y también para decirles que estoy haciendo streams en la morada Y que abajo en la descripción están mis redes Así que sería genial que se den una vuelta por allá Pero bueno, sin más que decir Ahora sí amigos, comencemos Bueno, básicamente mis amigos de My Customs Me mandaron este bonito cosplay que es de Mitsuri Kanyori De Nana... ¿De Nana? ¿De Nana? ¿No es lo que está? De Mitsuri Kanyori de Kimetsu no Yaiba No es la versión normal Más que nada es como una versión made Bastante bonita También tengo la de Kocho Shinobu Que también les voy a estar haciendo el review Déjenme en los comentarios si lo quieren o no De hecho ya estoy maquillada, no me falta ponerme la peluca ¡Cierra los ojos, man! Pero les quiero hacer el review del traje Ya lo había abierto, perdón es que hace días me lo iba a poner Pero como que no me dio tiempo de hacer Yo sí lo tuve que volver a meter Pero bueno, el punto es de que este es el trajecito Miren, es como una versión made Porque este es el trajecito, está súper bonito Viene básicamente en una pieza Son dos piezas de hecho las que vienen Que es este y este, el mandil El mandil no lo había tratado de los mismos Pero lo que me gusta muchísimo son los moñitos Vean qué bonitos son Son como degradados Este, y me gusta bastante Más también como la forma, todo Todo está súper bonito Y este es el mandil Miren, el de Shinobu no lo había abierto Creo que este no lo había abierto Que me había llegado hace unos días Pero la verdad es que por falta de tiempo No lo he podido hacer el review Pero ya lo ando haciendo Miren, este es el mandilcito Está súper bonito Lo voy a planchar antes de poner el mandil Y estas son las cintas que trae De hecho hasta traen los botoncitos por acá Para poderla poner y todo Y este es el que va aquí así Como el traje A ver, déjenme ver si lo logro sujetar Igual ahorita nos lo vamos a poner Va como una cosa así Y pues se ve súper bonito La verdad es que la calidad de My Costume Siempre me ha parecido muy bonita Esta tela, yo la siento que es como Esta de aquí es tergal Esta no estoy muy segura Hay como dos tipos de tergales Una que está barata Y otra que es la cara Creo que esta es la tergal barata Y esta es como la cara Pero siempre queda bonito Como con este tipo de trajes La caída queda muy bonita Y los moñitos que son de Hijo, esta tela Si no tengo idea de cual sea Oigan que por cierto En el centro Venden las telas de Kimetsu La vez pasada fui y las vi Dije No puedo creerlo Que las vendré ya aquí Pero bueno El chiste es de que La calidad de My Costume Yo mandaba pedir varios trajes Mandé a pedir uno de Ari Guardián Estelar Se los voy a estar enseñando por acá También mandé a pedir Uno de Bayonetta Uno de Robin Que aún no he ocupado Pero háganme en los comentarios Si quieren revirtan en ese Que otras cosas Les mandé a pedir uno de Ay, ¿cómo se llama? De Ochaco Tengo la versión por lista Bueno, más bien Es como de My Hero Academia De Goku no Hero La versión por lista O sea, en realidad Les he mandado a pedir varias cosas También varios trajes de Peach Les he mandado a pedir varias cositas Y a mí me encanta De hecho Adoro la calidad En cuanto a calidad Yo creo que My Costume Es de las que más me gustan Me gusta mucho Como detallan todos los trajes Pero mi único problema Es de que a veces Tarda mucho En mandarte los trajes O sea, te toca de dos Si ya lo tienen hecho Te lo mandan rapidísimo Pero si no Puedes esperar Hasta seis meses En que te lo manden Eso tardó Mi traje de Bayonetta Y otros trajes Que habían pedido Que al final Tuve que cancelar mi pedido Porque Y ya había pasado demasiado tiempo Y nunca me llegaban Pero de ahí en fuera O sea, si a ti no te urge El traje O cosas así Yo Sí les recomiendo mucho My Costumes Tienen una calidad Muy bonita A mí siempre me ha gustado Y la mayoría de cosas Que me han mandado Este, en cuanto a calidad De traje No, nunca he tenido Ningún Pues ninguna queja O sea, es como muy raro Que no lleguen tan bonitos Porque de verdad El de ARI O de las telas Es hermoso Pero bueno Ya Basta de Wiri-wiri Pues nos vemos A probar El traje Y Tarán ¿Qué tal? ¿Cómo se mira? La verdad es que Me encanta Cómo se ve Yo le puse Estos detallitos Que es como esto Y le puse Como también La cosita de la cabeza Pero como tal Me gusta mucho Cómo se ve El vestido Me encantan Los moñitos Que son como Lo único que haría yo Es poner aquí Como dos puntitos Para que no se mueva Tanto este moñito Pero de ahí en fuera me gusta muchísimo Perdonen que esté mal agarrado de aquí Es que me lo puse yo solita Pero yo creo que con ayuda de alguien se va a ver muy bien Y solamente tengo Solo tengo una sola queja Y es que la parte de aquí Este Esto es como muy abierto De hecho yo les voy a poner aquí dos brechas Porque esto se abre hasta abajo Entonces se abre tanto que se ve todo Entonces por eso es de que Bueno, yo decidí cerrarlo Lo dejé así para que justamente no haya ningún problema Y pues nada, cheque Ah, y le puse yo una creñecita Para que esto se alzara un poquito más Pero la verdad es de que me encanta Me gusta muchísimo como se mira Me siento kawaii ¿Cómo es? Mitsuri Ganyori Ok, no, ya, perdonen, ignorem Tiene mucho tiempo que no voy a poner cosplay de Mitsuri Pero me gusta mucho como se mira ¿Cuánto la ponen ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Quieren ver el de coche Shinobu o no? El de coche es más complicado Porque los copiletes están como Difíciles de poner Y la verdad no veo nada por horas Pero qué tal, eh Que por cierto Hoy así Con este cosplay Voy a estar mandando sinuxitos En mi Este En mi Twitch Así que si quieren ir Pues ya saben En la descripción Están todas mis redes sociales ¿Y qué tal? Ay, me fascina Cómo se mira ¿Qué tal? Pero nada Me gusta muchísimo Me encantó 10 de 10 Pero bueno Este es el video del día de hoy Muchísimas gracias a MyCostums Por el bonito traje Espero que les haya gustado Si quieren que hagan más reviews de cosplay Déjenme aquí abajo en la descripción De qué otro cosplay les gustaría que hiciera review Tengo muchísimo Y si no lo tengo Lo mandamos a pedir para hacerle review Así que déjenmelo aquí abajo Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Pues nada A mí la verdad Me encantó Muchísimas gracias a MyCostums Aquí abajo en la descripción Les estaré dejando un link Justamente a la página Por si es que en algún momento Ustedes quieren mandar a pedir un cosplay Tienen trajes muy bonitos Y de muy buena calidad La verdad Es que yo casi no tengo quejas De esta página Y pues nada chicos Este Recuerden activar la campanita Seguir la página Dejar su like Dejar un comentario aquí abajo Suscribirse Y ayudarme a compartir Por favor Ayúdenme a compartir Y pues nada Yo soy Sanchan Este En cosplay de Mitsuri Y nos vemos en la próxima Bye 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 Chau Chau